Se avecina un nuevo recorrido de avistamiento de aves en la región. El fotógrafo profesional quien se ha encargado de mostrar esta cultura de la naturaleza relata el proceso de esta época, quien con retratos muestra estas imágenes de paz y libertad. Se espera que para el mes previsto de este avistamiento se pueda apreciar sin ninguna restricción, toda vez que debido a la pandemia se ha hecho con un ejercicio diferente. Cumpliendo y acatando con las normas del Gobierno Nacional, se seguirá haciendo estos recorridos para conocer un poco más sobre las aves de estos humedales.